El nuevo espíritu, el de los astros, un hijo del desastro, el padre de los astros, un hijo del desastro, el padre de los astros, un hijo del desastro, el padre de los astros, un hijo del desastro, el padre de los astros, un hijo del desastro, el padre de los astros,